La serie A de Italia se divide por el coronavirus. Los directivos de la serie A se reunieron por teleconferencia este último viernes 3 de abril para intentar adelantar qué sucederá con la liga local suspendida por el COVID-19 en un país especialmente golpeado por el mal. Tras la cita, la orgánica estableció un comunicado que la liga volverá cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Estamos adhiriendo como todos a las disposiciones gubernamentales y considerando en primer lugar la salud de los atletas y todos quienes estén involucrados con el fútbol, añadió. Seis instituciones ya hicieron público su deseo de que la serie A 2019-2020 no se termine de jugar y se dé por cancelada la temporada, pero no escuchando el pedido de la UEFA de no cancelar las competencias locales. Esos clubes son Torino, Unidese, Sampdoria, Génova, Spal y Brescia. Por otro lado, otros equipos han manifestado su deseo de que se jueguen las 12 fechas que restan de la liga. Uno de ellos es la Juventus de Turín, el líder por un punto sobre el asio, que ya anunció que no aceptará un eventual título si se decreta el cierre de la temporada. Sin dudas, en el país de la bota, todo es una incertidumbre.